Culto público, estamos a unos días de que inician las campañas para la presidencia municipal de San Luis Potosí, pero la cosa ya se calentó con la resurrección del exalcalde Mario García Valdés, solo para recibir una sanción de 47.7 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación, por presuntamente haber depositado esa misma cantidad en una misteriosa cuenta de Bansi, cuyo destino todavía no está claro. Mario ha salido a defenderse y dijo que impugnará, pues asegura que la omisión no fue suya. Ya veremos cómo termina el tema, pero por lo pronto Leonel Cerrato, virtual candidato del Verde, y Tere Carrizales del partido Encuentro Solidario ya se posicionaron al respecto, y dijeron que darán seguimiento a las investigaciones. La idea no es mala, pues tras de Mario hay una serie de situaciones que quedaron pendientes, como los contratos de concesión de manejo de la basura con Vigue o el de la empresa Panavi, que se encargó del cambio de luminarias en la ciudad a costos muy inflados. Esperemos que con la reconfiguración política que se vive en el estado, se levante el tapete y se castigue a algunos y algunas que saquearon a nuestra ciudad. Por cierto, si García Valdés ya había cambiado las luminarias, ¿por qué Javier Nava lo hizo de nuevo? Vaya, vaya, todo está muy raro.